Los días 13, 14 y 15 de este mes se realizaron las quinceavas jornadas de la ciudad hacia una ciudad sustentable, tramas urbanas y arroyos. La actividad buscó abordar la problemática de nuestra zona desde una perspectiva socioambiental, tomando comunidades de trabajo, las cuencas y sus arroyos. Las jornadas se realizaron en el marco de un proceso sostenible que viene realizándose hace un año por la regional oeste-noroeste del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Los debates se llevaron a cabo en el salón de los colegios donde participaron autoridades provinciales, municipales, instituciones de la sociedad civil y destacados profesionales. Por esto hoy hablamos con Oscar Duarte, responsable de la dirección hidráulica de la provincia de Entre Ríos y el arquitecto Fernando de la Rosa. Veamos la nota. Estas jornadas están dentro de un marco que nosotros venimos desarrollando un trabajo, un proceso que le llamamos un proceso sostenible. Desde hace un año venimos realizando jornadas en la ciudad de Paraná, en la ciudad de La Paz y la idea es generar jornadas donde podamos visualizar el tema de la problemática que hay entre la urbanización o la traza o la trama urbana y el soporte ambiental, digamos o natural, que en este caso está dado por los arroyos y las cuencas. La verdad que fue un clima muy interesante y lo que estamos haciendo ahora es recabando toda esa información que cada uno va dando y culmina cada día con una mesa de debate para ver cuáles son las miradas que nos unen y cuáles son los elementos que en realidad nos están separando. Hemos hecho una convocatoria muy amplia de diferentes actores que sabemos que por ahí no pueden tener las mismas miradas, pero sí somos conscientes de que tenemos que empezar a tener rápidamente una mirada local. En el caso de hidráulica lo tenemos dividido por cuencas, hay cuencas provinciales, son 10 las cuencas principales y también tenemos cuencas, en el caso del territorio, dentro del ámbito urbano, cuencas urbanas, que en este caso estuvimos trabajando sobre una cuenca del Tuyucuá, que es una de las cuencas urbanas que todavía han comenzado recién a impermeabilizarse, digamos, utilizándose las construcciones y eso a partir de este momento se impermeabiliza, digamos, la cuenca de esta manera. ¿Y cuál es el papel que cumple la cuenca al momento de evitar catástrofes, como por ejemplo las inundaciones? Bueno, tener una buena gestión de la cuenca significa operar y trabajar sobre la cuenca, ordenándola y teniendo en cuenta que haya un ordenamiento, digamos, de los manejos de los excedentes. Ustedes saben bien que las inundaciones se provocan cuando, llueve, precipita en forma intensa y esa agua no ingresa, digamos, producto de que hay asfaltados, hay techos de casa y eso va directamente a los arroyos, concentrándose en forma más repentina y generando picos importantes de crecida. Entonces, regular y retener esos caudales, demorar esos caudales, cuando el agua donde cae en los techos, cerca de las construcciones o en los espacios públicos, retener esa agua significa generar, digamos, retener el agua en la parte alta de la cuenca, así no generan inundaciones en la parte de medio. Pero bueno, en general estamos muy contentos con la convocatoria, estamos muy contentos con la participación de la gente y, bueno, aspiramos a que podamos seguir aunando criterios y poder hacer lo que apuntamos nosotros a generar una situación de gobernancia plena, digamos. No apuntamos a generar una gestión de gobierno, sino a poder ver cuáles son los elementos que nos pueden unir para poder, en lo posible, generar alguna situación de alguna organización, si se pudiera, un foro que pudiera tener, pudiera llevar este proceso sostenible, que es una de las cosas que falla generalmente, sobre todo cuando cambian las gestiones de gobierno. Gracias por ver el video.